Bueno, yo no voy a insistir en las argumentaciones que ha dado la señora Rosique. Estoy totalmente de acuerdo con la argumentación ideológica y la argumentación moral a la que he hecho referencia. Y los datos son incuestionables. Son datos de organismos públicos en los casos, en otros casos de organizaciones no gubernamentales, como el caso de Caritas. Hoy conocemos también en los medios de comunicación el informe de Funca, que sitúa a la región de Murcia como una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de la pobreza. Y, por tanto, son argumentos más que suficientes como para que se produzca una intervención clara y decidida por parte de la Administración pública en la lucha efectiva y solidaria, no caritativa, contra la pobreza. Y nada mejor que materializar, en definitiva, algo que debe de cumplir el propio Gobierno regional, que no es ni más ni menos que la ley de renta básica de la región de Murcia. Sin embargo, lo que está claro es el incumplimiento. Lo que plantea la parte resolutiva, yo, sinceramente, no creo que sea lo más efectivo. Lo más efectivo es exigir directamente al Gobierno de la región de Murcia que cumpla la propia ley de renta básica, una comisión especial para analizar no tanto el cumplimiento cuanto el incumplimiento de la ley de renta básica, porque el cumplimiento es imposible de analizar, porque lo que hay, evidentemente, es un incumplimiento. En cualquier caso, si de lo que se trata con la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es poner de relieve, poner de manifiesto y hacer visible un problema claro que está ahí, que es el incumplimiento de la ley de renta básica en la región de Murcia, aun no creyendo, sinceramente, que sea la mejor vía o el mejor instrumento, la vamos a apoyar en esa idea, en esa idea de que de lo que se trata es de hacer perceptible, hacer visible y abordar, en definitiva, la situación, qué es lo que pasa, por qué se incumple la ley de renta básica. Lo ideal sería que compareciese aquí la consejera y diese las explicaciones y diese los motivos y que pudiese, de alguna forma, comprometerse a algo concreto sobre un marco temporal para la materialización y el cumplimiento de la ley de renta básica de la región de Murcia. O, en todo caso, preguntarle al señor Bernal, que es el que abre o cierra el grifo, si está dispuesto a que se libere de manera específica y a establecer de manera prioritaria, por encima de cualquier otra cosa, garantizar la ley de renta básica, aunque yo sea en detrimento de otras partidas. Eso se puede perfectamente plantear y hacer. Yo creo que eso sería, sin duda alguna, lo más efectivo. En cualquier caso, como lo que se trata es de poner de relieve, de poner de manifiesto un problema que está ahí, Izquierda Unida Verde también tiene presentadas iniciativas distintas sobre la cuestión, pues yo creo que, en fin, que ya va siendo hora de que el Gobierno del Partido Popular tome nota y, en este sentido y en esa idea, pues vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Cogente. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Tomás. Gracias. 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 Gracias.